En las fotos que publicó Janet brillaron por su ausencia las conductoras, Janet García vive uno de sus mejores momentos a nivel personal, pues su relación con su guapo novio va viento en popa, tan es así que la conductora se mudará a Estados Unidos con él para dar el siguiente paso en su noviazgo, es así que García se despedirá en enero del 2020 de hoy, donde hizo grandes amistades, fue así que Janet organizó su despedida donde parte del elenco de hoy la despidió, a excepción de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes al parecer le hicieron el fuchi a la sexy conductora, y es que en las imágenes que publicó Janet García se pudo ver a Mauricio Mancera, Chano Jurado, Marta Carrillo, Magna Rodríguez, Marisol González y Andrea Escalona, pero de Montijo y Legarreta ni sus luces.